¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí. Y este hoy es la última película que me he visto y, joder, era una de estas películas que sinceramente yo no quería perderme, porque la premisa me parecía súper chula, es decir, va de un chico llamado Jack Malick, el cual de repente se traslada a un mundo donde no existen los Beatles, no existe su música, nadie ha tocado sus canciones, con lo cual se encuentra, vale, aquí hay un filón, y me pareció un concepto tan interesante que dije, vale, yesterday, apúntatela, tienes que verte. Y la película, a ver, casi todo el mundo, ¿no?, pues ha estado de acuerdo que la premisa es interesante, las canciones también, pero simplemente es que la premisa no la han explotado mucho más y yo me quedé diciendo, joder, por qué no han ido por tantos sitios que podrían haber ido y nos han dado en realidad una película romántica vulgar. Es decir, a ver, tenemos un chico llamado Jack Malick, el cual es un cantante, tiene ahí su guitarra, va por sitios, pero no tiene mucho éxito, tiene el grupo de amigos que le apoya, sobre todo una chica llamada él, que, bueno, pues es su representante, es la que le ayuda a conseguir bolos. Y, bueno, pues no lo consigue, joder, aquí yo, pues, estaba un poco empatizado bastante con él, porque yo, bueno, desde hace un año voy bastante a micros abiertos, donde he conocido muchos cantautores, joder, pues les veo un poco en la misma situación. Gente que, con una guitarra, pues está tocando, drin, 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 y va haciendo bolos, va haciendo poco a poco, y no todos pueden, es decir, no todos tienen la calidad necesaria, es decir, algunos son buenos, pero no son usualmente buenos como para filmar con una discográfica, no todos van a ser los Beatles. Y, entonces, pues, bueno, pasa que un día está decepcionado, está a punto de abandonar, cuando sufre un accidente, es un accidente que le atropellan, y, entonces, en este momento despierta en un mundo donde los Beatles no existen. Y, bueno, pues, aquí es cuando dice, vale, puedo sacar algo de aquí. De hecho, una cosa que a mí me ha gustado ha sido que ha salido muy normal, es decir, no ha sido lo típico, el típico betilmaníaco que está obsesionado con los Beatles, y se sabe todo, no, no, es un músico que en algún momento dice, venga, solamente quiero ganarme la vida, no quiero ser los Beatles. ¿Quién? Y luego cuando canta Yesterday, que nadie la conoce, entonces, pues, aquí tiene que hacer un esfuerzo de memorizar, memorizar cuáles las canciones, porque, vale, es las típicas que se sabe, pero no se sabe todo el repertorio ni todas las letras. Pero aquí es cuando ya va un poco cuesta abajo, es decir, tienes una premisa súper interesante, que es, este chico está petándolo en este mundo con las canciones de los Beatles, y no lo llevas a ningún sitio, lo llevas a que, vale, le llama a Seram, que, vale, ha estado muy gracioso verle, y entonces, pues, una agente de Estados Unidos, interpretada por Kate McKinnon, que, vamos, ha estado muy bien, le lleva a Estados Unidos, y en la última noche, pues, todos celebran, y él le dice, oye, que en realidad estoy enamorado de ti, ¿por qué nunca has avanzado hacia mí? ¿Por qué nunca has intentado salir conmigo? Es como raro, porque toda la película gira en torno a recuperar a la chica, enamorarla, y la he perdido, y Dios, no hace nada más. Y me da rabia, porque hay escenas que plantean cosas muy interesantes, por ejemplo, hay una donde ella está haciendo un álbum con todas las canciones de esta gente, y entonces se da cuenta, venga, vale, voy a intentar meter una canción mía, de Samerson, que es la canción que cantaba con sus amigos antes. Y entonces, de repente, dicen, vale, esta es, me encanta, porque, o sea, Kate es muy buena. Dice, mira, esta es una canción, ¿cómo decirlo? La odio, pero es tan poco interesante que no la voy a volver a escuchar otra vez para saber por qué la odio. Así de mala es. La quitamos. Entonces, claro, aquí me gusta porque teníamos un personaje que está viendo cómo es un falso, cómo nada lo que hace es lo que está llegando a las masas, y en el único momento en el que intenta meter algo propio, se lo echan para atrás, y sin embargo, esto no lleva nada. Por ejemplo, también había un par de escenas donde hay un par de personas extrañas que empiezan a perseguir. Entonces, claro, tú dices, ostras, esto puede ser los malos, puede ser el inicio de algo, ¿no? Le empiezan a enseñar un submarino amarillo de... Joder, ¿qué he dicho? Submarino amarillo. Un submarino amarillo, ¿sabes? Lo enseñan. Y claro, yo estoy interesado. Y dice, bueno, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con esto. Y vale, el giro es que estas personas no iban a hacerle nada. Simplemente querían agradecerle, oye, gracias por darnos de nuevo las canciones de los Beatles. Como dicen, un mundo donde no existan los Beatles, no merece la pena vivirlo. Y claro, por un lado me ha hecho gracia, ¿no? Por un lado me ha hecho gracia decir, hombre, aquí lo único es que empiecen... Que los dos le empiezan a acusar de algo. Pero claro, en el fondo no hay nada interesante. Aquí habría sido más interesante ver esto. Sí, es de lo que a ver, que está curioso, ¿no? Que, claro, son dos personas normales, que se han despertado en un mundo donde no existen los Beatles. Y, claro, no son músicos. No pueden hacer esto. No pueden hacer canciones. Y le agradecen. Pero, sin embargo, me habría parecido una historia muchísimo más interesante. Ha tenido también, Jack, un par de flashbacks donde aparecen los Beatles para decirle que le han plagiado las canciones. Y digo, venga, 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 que esta sea la película. Y no, es un sueño. Pero gran parte de mi queja es que nunca me he creído la historia de amor. Es decir, tenemos a la chica, ¿no? Que es él, que es la chica que siempre ha estado con él. Que siempre ha estado con él. Esto ya lo digo a modo personal, ¿no? Que no me convence a modo personal. Y entonces la chica, en el último día, a ver, de hecho, cuando él decide, mira, Ed me ha dicho que tengo que irme a Estados Unidos con él, claro, ella dice, no voy contigo porque tengo que dar clase. Vale, perfecto. Cuando él se ve a Los Ángeles, dice, te amo. Te amo y me da raya porque nunca has dado un paso hacia mí. Que a ver es un poco como, o sea, tía, has estado enamorada del 10 años, te lo digo como has dicho, y nunca has dado tú el paso. O sea, usted tiene que esperar a que él del paso, no sé. Y luego, bueno, pues se vuelve a encontrar en Liverpool, donde ella va hacia él, ¿no? Porque ella está en una ciudad de 600 kilómetros, va a Liverpool a verle, pasan muy buena noche, y justo cuando se van a enrollar, dice que no, que es un error. Entonces, claro, es como raro, ¿no? Porque luego este chico va a visitarla a la estación de tren antes de que salga. Dice, no, si quieres estar conmigo, no tienes que ir a Estados Unidos, tienes que quedarte aquí, tienes que renunciar a tus sueños por estar conmigo. Es como, tía, eres una egoísta. O sea, me ha parecido, la chica me ha parecido un personaje sumamente egoísta. Es decir, el chico le ofrece ir a Moscú con ella, ella le rechaza. En ningún momento ella dice, vale, me voy a Estados Unidos contigo, me tengo que quedar aquí para ser feliz y yo, tú tienes que renunciar a tu sueño, cuando en el fondo ella es la primera que quería que viviera de su sueño. No sé, simplemente me ha parecido un personaje bastante antipático. Y no es solo eso, sino que además, cuando decide, mira, me voy a Los Ángeles, pues ella decide empezar a salir con otro chico y se lo dice, ¿no? Es como, ah, no, no. Simplemente no me ha parecido un personaje agradable, me ha parecido una tía muy antipática, una tía muy egoísta que quería al tío con él y, no sé, está buscando que él faltara. Cuando es que, es eso, ella no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho ella para estar con él? ¿Estar a su lado? No lo sé, ¿no? O sea, has tenido 10 años para declararte a él y te declaras en el último momento de su vida. O sea, dices que para estar con ella, dices que para estar contigo tiene que abandonar todo su sueño y quedarse. O sea, me parece un personaje muy egoísta. Me parece una historia de amor nada bonita. También, bueno, he empatido un poco en el sentido cuando su familia no cree en él, ¿no? A ver, ya sabéis que yo también escribo esas cosas. Y, hombre, pues yo me acuerdo cuando hacía mis cosas, ¿no? Mis cortometrajes. En el fondo, pues, mis padres lo enseñaban. Pero, claro, es toda esta falta de respeto, ¿no? De que les va a enseñar Lerby a sus padres y sus padres pasan en mente de él. Están todo el rato interrumpiendo. Están todo el rato haciendo comentarios. ¡Venga, canta a Samerson! Es como, le apoyan a su manera, pero no le entienden, ¿no? O sea, me esla un poco porque, a ver, el chico tiene esta canción que es Samerson. Que es un poco la canción que canta con sus hermanos antes de volverse el rey del mambo. Entonces, claro, su padre dice, venga, canta a su canción. Y ahora Samerson, claro, en el fondo el padre le apoya como quiere. O sea, como puede, le apoya como puede. Pero en el fondo tampoco entiende el mundo de la música. Y tampoco está a toque con él. Pero le sigue queriendo y apoyando. Solo que no entiende que para un artista, pues, claro, tiene que estar en silencio. No puede hablar, no puede estar interrumpiendo. Es lo único. Los personajes más parecidos. Entrañables que se me ha caído. Y luego, Kate McKinnon. O sea, ha sido lo mejor de la película. Me ha parecido graciosísima. Porque, claro, o sea, tenemos a esta chica, ¿no? Que hace de Débora. Una gran representante de Estados Unidos. Y es muy buena. Es muy exagerada en su papel. Me encanta. Mirad que yo la vi en Cazafantasmas como... ¿Cómo se llamaba? McKinsey, ¿no? No, McKinsey no. Es de ese por el acodo. Holtz. Era Holtz en las Cazafantasmas. Y no me terminó de gustar. Era el personaje que menos me gustaba. No sé, muy hipocondríaca. Luego también la vi en la del espía que me dejó, ¿no? Que simplemente no la pude ver y tampoco me... No sé, tenía un tono, un rollo que a mí no me va. No sé, pero la he visto aquí y como está tan contenida, es una parte tan buena, me ha gustado. Me ha gustado muchísimo. Ha sido graciosísima verla en escena. ¿Recomiendo la película? Me costaría mucho. O sea, aparte de una premisa muy buena, pero es que no va más allá. O sea, hacen algunas cosas como que no existen cigarrillos, no existen Coca-Cola, no existen Harry Potter. No va más allá. Simplemente es la típica historia de amor. Y para mi punto de opinión, ¿no? Para mi punto de vista, simplemente la chica no se me ha hecho muy agradable. Que se me ha parecido una persona muy egoísta. Que no sé, jugaba mucho con las personas. Me ha parecido una persona que jugaba mucho con las personas. Le pone en aprietos a ese tío. Le pone ahí en aprietos decir, o estás conmigo aquí o no estás. Nunca se ha plantado el irse con él. Porque es que soy una maestra. Bueno, vale. Luego también el... No sé. Empiezas a ir con un chico y luego le dejas así. Porque sí, no sé. No se me ha hecho bonita la película. Luego las partes más interesantes que puede ser que pase el plagio. El, vale, soy un farsante. Nada de lo que yo hago auténticamente gusta. Si no, pero lo que gusta son las mejores canciones. Simplemente me parece una premisa muy buena, pero muy desperdiciada. Mirad que me sorprende del director. Porque, joe, él ha hecho Spotting. Ha hecho muchas otras películas, ¿no? Ha hecho, joe, igual más que también me han gustado. O sea, Slumdog Millionaire, La Playa, 28 días después. O sea, simplemente con Slumdog Millionaire, que me parece una película bastante buena. O sea, con Oscar, hay 127 horas, por favor. O sea, es que me han parecido películas muy buenas. Sin embargo, se ha quedado en la más pura superficie. Algunas transiciones también, pero... Ay, no, no puedo recordarla. Es la historia siempre, así que nada. Espero que os haya gustado. Y os hagas con un like y una suscripción siempre anima, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.